¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy nuestra cebada ya se va acabando poco a poco Vamos a proceder a dar de cebada a nuestros pollitos A ver si comen, ahorita creo que están con hambre Vamos a ver Ahí está, la gallina está comiendo Esta gallina negra le pega bastante Vamos a darle un poquito más El chiquito está comiendo Ahorita amigos, miren, miren Estas gallinas pegan a los pollitos pequeños Miren, miren, miren Ya me han hecho molestar Cuando me molesto Yo me molesto Por esta ocasión van a estar en la jaula Y sigue pegando, ¿no? O sea, uno por buena gente Le suelto a la gallina negra Y acá se vienen a pegar a los pequeñitos Y todo eso Ahí está Amigos, si alguien quiere esta gallina negra Con gusto le puedo vender Es gallina negra de huevos verdes Ya está, que estén acá, ¿no? La negrita y la otra Vamos a traerle un poco de cebada, ¿no? No hay que ser malos también Ahora sí, ¿ves? Los pequeñitos ya se han venido a comer Vamos a darle Y pues amigos, ahora sí Normalmente los pollitos no sabían comer cebada Pero mírenle, mírenle ahora, amigos Miren, miren, miren Miren cómo comen Eso me gusta Ya que están aprendiendo a comer de todo Bueno, a esta edad Ya ellos deberían de saber comer todo, ¿no? Sin ningún problema Ayer, este Tuvimos dificultades De enseñarles a comer beterraga, ¿no? Ayer hicimos zanahoria Con beterraga Ustedes mismos han visto, ¿no? Le hemos dado los pollitos Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No querían comer los pollitos Y pues a esta edad Ya los pollitos deberían comer normalmente, ¿no? Pero, este Es Muy probable Que a veces cuando uno no le enseña a sus pollitos Es Dificultuoso, ¿no? Pero ahora poco a poco están aprendiendo Y si se dan cuenta Ya nuestra cebada queda poquita Vamos a guardarla acá Miren, amigos Nuestra cebada solo quedará dos kilos o algo así, ¿no? Ya se va acabando nuestra cebada Lo bueno es que ya acabamos de vender a todos los gallos Solo nos queda cuatro gallinas, ¿no? Una Las dos que encerramos allá Y la gallinita que está allá sacando su cuello al fondo Allá Son cuatro gallinas de huevos verdes Pues amigos Suscribanse Meiremos La que más Gracias.